No, 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 no Para ver qué hacemos Por ahí anda Nick Que de momento nos sigue ayudando Es el único especialista que tenemos desbloqueado Y de momento pues va a seguir ayudándonos con ese apoyo aéreo Vamos a hablar con Zikker ¿Dónde es eso? Te preguntarás La vieja mina de oro De ahí saca la pasta el gobierno para financiar la operación Sí, creías que estaba abandonada Eso nos dijo el gobierno Pero ¿Quién coño se fía del gobierno? Te lo aseguro, está todo relacionado Ahí hay diez veces más oro que en Fort Knox Derribaremos este imperio globalizador Y Estados Unidos volverá a ser del pueblo ¿Esos demonios no paran de hablar de una caída? Pues que caigan Coge esas cargas de termita Son iguales a las que tiraron abajo la Torre 7 Ponlas junto a todo el oro que veas Y salpitando O bajo los mentirosos Vale, este pasa Este pasa pero a mí me toca ir Vale, aquí estoy viendo que hay cosas ¿Qué es esto? Munición Ah, vale, es munición Vale, vale, vale Me voy a llevar toda la munición que pueda Y lo que me gustaría es pillar un arco Pero no parece que eso vaya a poder hacerlo Vale, ¿puedo acariciar al perro? ¿Sirve de algo? ¿Me puedo llevar al perro de acompañante? No, no parece No parece como que pudiese Como que pudiese llevármelo de acompañante Vale, da igual De todas formas tenemos aquí al compañero Que ya lo sabéis, a Nick Así que no vamos a hacer nada, tío Aquí hay un cuadro Vale, estaba buscando desde un vehículo Aquí hay un cuadro Lo vamos a pillar y nos vamos a ir A la mina A la mina Catamun Que no tengo ni idea de dónde está Vamos a ir por allá Eh, voy a marcarlo Voy a marcarlo Eh, para ver por dónde es el camino Vaya Vale Está por aquí, vale Eh, continuamos con la historia, tío Me está molando Me está molando bastante, tío Me está molando bastante este juego, eh Sin duda Eh, con el cuadro lo que pasa es que voy al descubierto, eh No me mola mucho el cuadro por eso Pero voy al descubierto Como que encuentre con unos sectarios Me van a disparar Y evidentemente me van a poder herdar Y me van a poder liar Aquí hay un Vale, paso Vale, cuidado con esa gente Vale, voy a marcar por aquí Ahí hay una furgoneta Hay un Hay un, no Hay unos cuantos hectáreos Y voy a intentar reventarlos De hecho Podría reventarlos Con Este hombre Vale Vale, tienen amigos ahí Y no puede Vale Vale Eh, son No son muchos, eh No son muchos No puedo Les daría a nuestros amigos Vale A ese A ese solo allí Si puede salir, ¿no? Vale Vale, se ha ido cada uno Parece por un lado Vale, me ha visto Eh Oye, tío Dejado de dispararle Porque pensaba que había muerto No puedo hacerlo Nuestros aliados Saldrían mal parados Vale Eh, muertos estos tres Vale Vamos a liberar a estos ¿No puedo liberarnos? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Me daba la opción De transportar cuerpos No, no, no Tranquilo, tranquilo Están muertos ya Eh, ¿qué tengo que hacer con estos? ¿Están vivos? No tengo ni idea De si están vivos De si están muertos Yo los voy a echar aquí dentro Y si caen ahora Pues que se caigan Pero vaya Parece Parece que están vivos ¿No? Da la sensación De que están vivos Pero no estoy seguro De que lo estén Bueno, he hecho los cadáveres ahí Mira, si se caen Si se caen Me da igual, tío Voy a pillar la furgoneta Y nos vamos a ir A las minas Eh No sé Es que no me da opción De liberarlos No me da opción de nada Tío, si se caen Y mueren No es mi culpa ¿Sabes? Yo he intentado salvarlos No sé qué tengo que hacer con ellos Madre mía Madre mía Va ahí en mensadísimo Tío Buah, da igual Pasando Eh Hostias Cuidado con esta gente Vale Esto se soluciona fácil Pegando un bombazo allí Tío Saca Saca lanzacodetes Tío No me cambies a la persona Joder Vale Vale Este Vale, este muerto Y diría que no queda nadie más Vale, por momentos me ha olvidado Que llevaba de acompañante Al del avión Y que podría haber reventado eso Eh Podría pillar la furgoneta Pero vaya 300 metros Es mucho No es mucho Creo que tampoco es tanto ¿No? Igual si es Igual si es tanto Igual si es tanto Vale Igual si es tanto Pero da igual Eh Ya nos hemos comido 100 metros A ver Habría sido mejor en coche Pues sí Pero había tenido que dejar Por aquí cerca también Así que Eh No está mal No está mal Nos tenemos que bajar por aquí Seguramente, ¿no? Nos habríamos tenido que bajar por aquí No Podría haber subido por aquí Con el coche Vale Ya por aquí Sí que tendría que haberme bajado ¿Verdad? Por aquí tienen pinta de que va a estar lleno de enemigos esto Y que vamos a tener que ir con calma No tengo por qué matarlos Solo tengo que colocar los Explosivos Es eso No sé qué es eso No sé qué es eso Pero un enemigo no es Eso está claro Vale, desde aquí No sé qué pasa de ver a nadie No sé qué pasa de ver a nadie por aquí Vale, casi me ve Me ve Vale, este de aquí, ¿no? Vale, está ese Está este Vale, de momento no veo mucha gente por aquí Vale, hay que buscar por dónde entrar Hombre, también podríamos entrar con la locura, ¿no? Con Nick Reventándolo todo Y no me parece mala idea Vale, no me parece mala idea Ataca a aquel, por ejemplo Vale, ahí he visto a otro Vale, va a soltar un bombazo ahí Y se van a alertar todos, evidentemente Vale, ese lo tenía que marcar Vale Vale, creo que se ha sumado uno por esa ventana Puede ser Vale, ese también ha caído Vale, están disparándole No sé quién le está disparando, tío Le están disparando desde adentro Pero no sé quién No logro a ver quién Que puede ser Vale, yo voy a ir avanzando por aquí, ¿vale? Le están dando, le están dando Vale, esto parece estar lleno Y estos alertados Estos están bastante alertados No sé si me conviene que estén alertados, la verdad Creo que no Da igual Ya no puedo hacer otra cosa Vale La ha cagado No sé exactamente con qué la ha cagado Pero nosotros vamos a ir a intentar matar a este Hola, buenas Uno menos Uno menos, sí No sé cuántos quedan, la verdad Hola, buenas ¿Qué tal? Me ha asustado este, ¿eh? Me ha asustado este porque no me lo esperaba, tío Bien de cerca, vale Nos dan ahí algo Eh, pero bueno Yo voy a ir colocando esto Nick no está disponible en este momento Vale, bueno Está bien saberlo Está bien saberlo Vale, ahí hay dos Y ahí hay uno de esos explosivos colocados ¿He escuchado a uno de hablar por aquí? ¿Puede ser? Creo haber escuchado a uno de hablar por aquí cerca ¿Voy agachado? No, no voy agachado Mira, ahí está Ahí está Vale, puedo subir por aquí Y no voy a pillarlo por sorpresa Vale El problema es que Evidentemente No tengo un arma considenciadora Vale, vamos a llamar la atención de este Para reventarlo Venga, venga, venga Sabes que estoy aquí Pero ven, ven, ven El de ahí del francotirador Yo creo que no me está viendo Uh, casi me ve Vale, voy a tirarme por aquí Vale, viene aquel de allí O no viene Creo que no viene Vale, creo que puedo contar a este sin problema Vale, está este de aquí ¿Quién me rodea por ahí? ¡Mierda! ¿Por qué tarda tanto ese camión? Vale Uf, pensaba que se me escapaba Que se me escapaba, eh ¿Quién me ha visto? Me ha visto el imbécil aquel Pero yo creo que ya no queda nadie más, eh Aparte del francotirador Bueno, vamos a ir colocando explosivos, ¿vale? Yo creo que ya por aquí los voy a poder colocar con facilidad Y yo diría que solo queda el francotirador Y no estoy seguro de si el francotirador Me ha llegado a ver Yo creo que no Yo creo que el francotirador no me ha llegado a ver, ¿vale? Vale Eh, vamos a poner el explosivo este Y por aquí me está viendo Vale, la clave es que no me vea Vale, la clave es que no me vea Vamos a matarlo Vale, pues parece que ha muerto Vamos a colocar el último explosivo Y Vamos a ir de aquí, ¿o qué? Agente, soy Zip Acaba de pasar a mi lado un camión lleno de demonios Van hacia ti Que no desarmen las cargas Están montadas en relé Así que deben estar todas armadas para funcionar Vale Eh... De prisa desactivadlas antes de que todo salte por los aires ¡Vamos! Vale No quería subir Pero no va a venir ni tan mal Vale Vamos a reventar un poco a estos, ¿no? Vale, creo que he pillado a ese Vale Tres puntos de talento Parece perfecto Eh... Un sectario está desactivando una bomba ¿Pero dónde? Joder Hay cuatro bombas, tío Vale, creo que se estira aquí, ¿o qué? No, ese no era Ese no era No sé quién es, tío No sé quién es Eh, tío, hay muchas bombas Pero decidme por lo menos Qué bomba está desactivando No jodas, tío La va a desactivar, tío ¿Qué es lo que ha reventado? No sé qué ha reventado Pero necesito un botiquín ¡Corre! ¡Saca el arma, tío! ¡Saca el arma, joder! No saques el... No saques el lanzacohetes, por favor Para una vez que quiero... Para una vez que quiero la pistola Me vas a sacar el lanzacohetes No sé qué es lo que ha... ¿Qué ha explotado ahí? Si se puede saber Ha explotado algo mágicamente Oye, ¿cómo defiendo yo todo eso? Ala, ala, ala Pero esto es una locura, ¿no? Esto es una idea de olla Que flipas Tengo que aguantar cuatro minutos Con todos los hectáreos que hay ¿Yo solo? ¿En serio? ¿En serio? Eh, güey Eh, para Para, para Para un momento Para un momento No quiero los prismáticos Madre mía con los prismáticos La que estoy liando Eh, quiero, quiero uno de estos En serio Tengo que esperar Tengo que esperar 16 minutos Para tener a este hombre Voy a pedir a uno de estos pistoleros Porque esta mujer con el arco Va, va, va Va a pillar muy rápido A ver lo que te digo Vamos a poner aquí al pistolero Vamos a poner al pistolero Y que venga aquí Estoy mechabando Me ha seguido mechabando Pero me lo han liado, ¿eh? Uf Eh Bueno, yo voy a estar aquí aguantando Ya, ya Estoy viendo que se están cebando contigo Eh, mátalos, tío No tienes por qué seguirme De hecho, lo que podría hacer Es mantener a este tío quieto en un sitio ¿No? Vale Ahí debería haber muerto un tanto Y ahí otro tanto Vale, esos han muerto ¿Hay más por dónde? Por atrás Por ahí arriba, vale Por ahí arriba, a ver Voy a hacer una cosa No, no me puedo meter por aquí Vale, por aquí Están desactivando una de las bombas Vale Eh, voy a mirar Qué bomba es la que están desactivando Pero si son cuatro bombas, ¿sabes? Y esta de aquí no es Aquí no hay nadie Vale Vámonos aquí Aquí no es Vámonos aquí Pero esto, esto lo habéis visto Cómo estaba antes, ¿no? Pues, ahora va a estar igual Lo peor Vale Bueno, tenemos por lo menos Un acompañante Que nos puede echar una mano ¿Es esta la que están desactivando? No, no veo que sea esta ¿Cuál es la bomba que están desactivando? ¿Qué haces aquí? Fuera ya Esa que ya era allí Esa que ya era allí Y lo van a desactivar Le quedan siete segundos Le quedan siete segundos, tío Me quedan siete segundos Yo estoy a punto de morir Eh, aferrarme a la vida Aferrarme a la vida Pero esa bomba han desactivado, ¿no? Agente, es grave Te necesito Vale Eh, creo que antes Cuando he reaparecido Me han puesto aquí por algo Creo que la zona más importante De defender es esta Esa la que estaban ahora Por ahí Por ahí es que están viniendo todos Y después están los de las furgonetas Que creo que los puedo reventar Desde ahí arriba No estoy seguro Pero vamos a probar Eh Vale Si me ponen aquí es por ahora Si me ponen por ahora Si me ponen aquí es por ahora Vale ¿Quién me ha visto? No sé quién me ha visto Vale Vale Me ha visto este Vale Eh Vale Ahora cuando empiecen a llegar esto Cuando yo voy a liarla Vale Un momento El hombre este ¿Dónde está? ¿Qué haces que no estás aquí? ¿Qué haces que no estás aquí? ¿Crash? Sí Ven para acá Ven para acá Claro que ven para acá Vale Ese está Vale Vamos a volarlo Que no quiero problemas A ver Vamos a volver al camión Vale No Pero qué estás haciendo Pero qué estás haciendo Corre Sube Sube Madre mía Madre mía Madre mía No sé por qué ha bajado Es que no sé por qué se ha tirado por la tirolina De verdad Se ha tirado solo Se ha tirado solo por la tirolina Se ha tirado solo No me dejes morir aquí agentes No me dejes morir aquí Dices Pero cómo no te voy a dejar Crash Cómo no te voy a dejar morir ahí Cómo has muerto Que no te puedo revivir O no estás viendo Que tengo 30 segundos para desactivar esa bomba No estás viendo lo que es Crash Que sé que estás muriendo Pero que no puedo Crash Que no puedo Si me ha disparado No sé quién me ha disparado Creo que ha sido por detrás Voy a intentar ir a por él Pero vaya No prometo nada Vale Ahora sí me he querido tirar por aquí Evidentemente Que sí Que voy contigo Que voy contigo Crash Que voy contigo Venga, va, va, va Sube, sube, sube Sube, sube Rápido Rápido, joder Vamos Y otra vez ahí arriba, tío Tengo que ir para allá Tengo que subir por las escaletas Vamos, vamos, vamos Vamos Tengo el tiempo Tengo el tiempo contado, tío Asuntadísimo Vale, venga Esto está lleno Esto está lleno, tío Está lleno de enemigos Está lleno de enemigos No voy a llegar No voy a llegar a tiempo Es que no llego, tío No llego No jodas, tío No jodas Pero esto es una locura de misión, tío Esto es una locura de misión Pero esto es una locura Pero qué locura es esta Pero qué locura es esta Bueno, 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 bueno Pero cómo vas a aguantar cuatro minutos Con la cantidad de enemigos que te vienen Y encima mi compañero Ves, se muere el inútil A ver Vamos a ponerlo desde el principio Que antes no lo he puesto desde el principio A este le quedan 16 minutos Es que se reinicia cada vez que muero Por lo que veo Agente, soy Zip Acaba de pasar a mi lado un camión lleno de demonios Van hacia ti Que no desarmen las cargas Están montadas en relé Así que deben estar Vale, ahí está acompañando La mano de la gente Vale, me parece perfecto El compañero esté por allí matando a gente Es que me parece perfecto No, no, no Quédate aquí Quédate allí Quédate allí Quédate allí Allí estás perfecto Allí estás perfecto cubriendo Vale Vale, vamos a ir Hay que ir matándolos rápido ¿Vienen más o qué? ¿Viene un helicóptero? ¿Viene un helicóptero? ¿Viene un helicóptero? Vale He ayudado a este hombre en lo que he podido He ayudado a este hombre en lo que he podido Pero me tengo que ir a matar a este otro Que está aquí desechando ¿Qué es lo que ha petado? No sé qué es lo que ha petado No lo sé Necesito un botiquín Me está disparando el helicóptero Me está disparando el helicóptero Ya esto es lo que me faltaba Por ver, ¿sabes? Vale Estoy por ir a la torreta aquella Vale Han desactivado aquella O están intentando desactivar aquella Vale, bien Cuidado al helicóptero Cuidado al helicóptero Vale, creo que de momento no están Hostias, le están metiendo al compañero No le metas al compañero, por favor Vale Tengo que usar al arma montada ¿Dónde está el helicóptero? No hay helicóptero No hay helicóptero ahora ¿Dónde está el helicóptero? Ahora cuando salga seguro que aparece Seguro que aparece ahora Cuando salga Cuidado con los llavos ahí otra vez, crack Vale, este de aquí, ¿qué? Pero bueno ¿Quieres morir, tío? Vale Eh... ¿Quién me está viendo? No sé quién me está viendo Da igual Eh... ¿Hay más gente aquí? Sí, hay más gente aquí Bueno Vale Tú intenta aguantar Intenta aguantar Porque me hace falta tu ayuda Tu ayuda es clave Aunque no lo parezca Vale, aquí tiene que haber unos cuantos, eh Aquí tiene que haber unos cuantos Están desactivando Están desactivando aquí arriba, vale Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vale Lo tenemos más o menos controlado, eh Abajo Las bombas de abajo De momento no han hecho nada Queda un minuto 26, eh Queda un minuto 26 Las bombas de abajo De momento no han hecho nada No sé por qué Pero no han hecho nada Mejor para mí Mejor para mí Porque menos movimiento tengo que hacer Vale, mira Hablando de las bombas de abajo ¡Qué máquina, de verdad! ¡Qué máquina, por favor! Menuda sacada He hecho bien colocándolo ahí Está en una posición clave Hay que decirlo Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh Hola Buenas Te estoy viendo O sea, ¿dónde vas tú con la tirolina? Vale, está muriendo un dos, eh Queda menos de un minuto 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 Y ya estamos aguantando bien Vale Vienen por allí, vienen por allí Estoy viendo, estoy viendo Estáis muertos Estáis muertos Tío A este tío lo he colocado a la perfección, eh Este tío está en un sitio clave, ¿no? Lo siguiente Estaba ahí que me veía alguien No sé quién 30 segundos quedan Vale, 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 vale Vale, no pasa nada Eh, ¿vas tú o yo? No, 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 voy yo Voy yo porque este tío Lo veo un poco Lo veo un poco lento Hola, buenas Para, adiós Vale, vienen por allí Pero quedan 10 segundos, eh Quedan 10 segundos, tío Lo tenemos, eh Lo tenemos hecho, lo tenemos hecho, tío 10 segundos Esperemos ahí, lo tenemos Vamos, 5 Vienen más enemigos, vienen más enemigos Pero no les da tiempo, no les da tiempo Las bombas están preparadas Ahora salvia y cagándole Llega al lugar seguro Venga, vámonos Vale Vale, vale, vale Le he marcado a este tío que me siga Vale, vámonos, vámonos Quedan santitos por ahí, pero Ahí se van a quedar Van a morir con las bombas Sí, estoy libre Venga, vamos a verlo ¿El helicóptero este, por lo menos? Bien Bien, 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 bien Me mola Me mola ¡Vamos a ver, eres un héroe americano! ¡Has destruido la estrategia elitista global! ¡Hemos ganado la batalla mental! Los auténticos guerreros de sangre caliente de este país Han asestado un puñetazo en la boca a Joseph y sus demonios ¡Esto es lo que somos! ¡Así actuamos! ¡Somos los pioneros! ¡Y estamos aquí para quedarnos! Vale, perfecto Pues hemos acabado la misión Misión Que, madre mía, eh Ha costado, tío La clave ha estado en este hombre Jackie Edwards Jackie no, Jake Edwards Ha sido clave Ha sido muy clave Nos quedan mucho por hacer Pero tus acciones Inspiran a la resistencia Y nos dan esperanza Casi he perdido la cuenta De la gente Que viene para ayudarnos En esta batalla Solo es cuestión de tiempo Que acabemos con John Seed Y salvemos a Hudson Así que no te preocupes Vale Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Antes de nada Antes de acabar Vamos a ver el tema talentos Porque he conseguido puntos Vale, vale, vale Puntos disponibles Me gusta Eh... Ah, y no me voy a poder poner el cuarto arma Porque tengo que derrotar a un lugarteniente Que no sé dónde voy a derrotar a un lugarteniente No os voy a engañar Pero bueno Podemos conseguir otras cosas Para esto hace falta nueve Así que como que me guarde nueve Para cuando esté el lugarteniente Eh... Disponible Pues... Eh... Podemos hacer A otra cosa Eh... Nick vuelve más rápido cuando sufre una herida Vale Estas mejores aquí abajo son para los especialistas ¿No? Por lo que veo Vale Y es para que vuelvan más rápido cuando... Cuando sufran una herida Vale, 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 vale Vale Y también os puedo poner el de liderazgo Que es para ponerte Eh... Dos pistoleros Cuando... Eh... Contrata tres especialistas únicos De momento tenemos a Nick Eh... Habrá que conseguir un par de ellos más Para poder desbloquear el liderazgo Vale Me parece interesante Pero hay bastantes cosas por aquí, tío Eh... Mola bastante Seguramente lo mire yo ahora por mi cuenta Porque si no voy a tardar mucho Y... Veré lo que me pongo Pero tengo muchos puntos Y podemos mejorar cosillas Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabes que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!